sin más preámbulo yo creo que acá es importante ya empezar a hablar de cada uno de los jugadores de las posiciones ya será Ramón el que nos empiece a presentar decirles que varios de los jugadores no han estado acá van a estar acá no sé cuál sea el momento porque ya va a ser la forma lo que estamos buscando es tener un equipo que para los objetivos de este semestre esté seguro que todos vamos a buscar los dos títulos que tenemos en juego y llegar de la mejor manera con la mejor información para la Copa Libertadores y dentro de eso también hemos visualizado qué hacer en el mes de noviembre y diciembre para la Copa Libertadores es decir nosotros no sólo con los chicos que estamos mostrando hoy presentando hoy que es el tema mediático sino lo que se viene al mediano plazo o sea todo lo tenemos digamos de una manera estructurada para que al final ojalá como se lo mencioné anteriormente poder volver a repetir o mejorar estos últimos cinco años que han sido importantes para el club Buenas tardes Buenas tardes doctor Víctor Barolanda entendiendo la premura y pues la intención del hinche que está la expectativa le podemos contar cuáles son esos cinco jugadores que ustedes van a oficializar hoy y ese otro u otros jugadores qué tan cercanos están y qué falta para que se oficialice por parte del cuadro atlético nacional bueno yo se lo menciono y luego Ramón irá a hacer la presentación y la entrega de camisetas pero tenemos a Gustavo Torres jugador que ya lo han visto actuar Cristian Mafla que hizo actuación en el último partido creo que tiene todo el ADN del club viene Gorka Lustondo jugador español el tema de Andrés Rentería que finiquitamos ahora unos temas con el club obviamente aquí hay unos tiempos hay unos procesos que nos toca como compañía respetar y por eso a veces somos a veces tan demorados en el tema pero yo creo que lo hacemos de la mejor buena fe para que eso funcione yo creo que hoy tenemos que respetar esos procesos del club el otro es Raúl Loaiza que es un chico que acabamos de dar la palabra y ya terminamos acá y ya hacemos la firma de todo pero ya tenemos absolutamente todo todo el acuerdo sus evaluaciones médicas todas aprobadas entonces digamos que esos son los cinco jugadores que hoy tenemos aquí como a la mano y tenemos pendiente otros dos futbolistas yo creo que ustedes ya se han los han mencionado pero lógicamente por respeto a las otras instituciones y por respeto a nacional nosotros cuando tengamos todo para oficializar este seguro que los vamos a volver a invitar o a cabo a la sede administrativa en Itagüí para hacer la presentación la pregunta es qué argumentos o qué conceptos se tuvo en cuenta la comisión técnica a la hora de elegir un jugador español como refuerzo para Atlético Nacional esto lo digo porque de pronto en las redes sociales o algún hincha pues descalifica sin conocer sin tener la oportunidad de haber visto al jugador qué nos puede compartir sobre eso Mire, cuando hablamos con Juan Manuel y empezamos a visualizar el tema de las posiciones del equipo entramos a un punto neurálgico y era ese medio centro o ese volante doble 5 que normalmente llamamos acá en Colombia dentro de eso teníamos el tema de la salida de Elkin por temas de la misma comisión y digamos que teníamos una un interrogante por la participación de Edwin Valencia en el último semestre más una enfermedad general de de nuestro otro volante Diego sobre eso empezamos los trabajos y el profe le preguntamos qué jugadores él consideraba deberían de venir nosotros tenemos programas y tenemos analistas de video que nos entregan información y obviamente si ustedes van a considerar la parte estadística posiblemente podrían cuestionar el tema por la cantidad de partidos o por la participación dentro de del mismo campeonato español pero cuando uno revisa los partidos cuando uno analiza con los profes lo que ellos visualizan del equipo porque aquí es muy importante ver lo que uno a veces no ve y ellos sí lo ven y es una manera y un estilo donde tanto Juan Manuel como Jorge e Ñigo han venido a respetar la historia nacional y quieren un volante que tenga ciertas características cuando nosotros entramos a mirar las características de Gorka inmediatamente identificamos que es un jugador que le puede dar mucho juego a nacional entonces entrar yo a discriminar ya pedazo por pedazo es un poquito complejo pero entró dentro de las características del juego que quiere el club Gerente buenas tardes estamos en vivo y en directo para WinSports Gerente esos dos hombres se puede hablar que son Lucumí y el venezolano Ronaldo y Ronaldo Lucena y también quisiera preguntarle un poco que va a pasar con Rascaldán y con estos muchachos que están acá se van a ubicar o se van a quedar en el club bueno yo no soy mentiroso pero digamos que estamos encaminados en esa dirección obviamente aquí nosotros por política de la misma presidencia casi que dejamos que ellos oficialicen algunos de los negocios por la misma solicitud o de los dueños o de los presidentes de los otros clubes ustedes saben cuál ha sido la política nuestra de casi cuando tengamos firmado entregar la información pero no podría yo decir que no vamos en dirección de esos dos y posiblemente de otras alternativas porque vuelvo y le digo mientras que uno no tenga cerrado los negocios tiene que tener algunas alternativas y hay otras alternativas entonces también nos estamos moviendo en esa dirección pero es un hecho que esos nombres se han estado en la lista nuestra frente a los otros jugadores tenemos pendientes temas como los de Ezequiel Rescaldani con una gran posibilidad de llegar al fútbol español segunda división lo hemos venido hablando con miembros de la comisión técnica en este caso tanto Mauricio Juan Pablo se han venido moviendo con ese tema más su representante entonces yo creo que este chico podrá llegar creo que al fútbol español en esa categoría tenemos otro chico como Tomás Maya que estamos por definir Miller Mosquera por definir el tema de Camilo Vargas que es un tema que es un activo nuestro lo hablé con el profe Lillo esta mañana y obviamente si hay alguna alternativa importante porque es un chico que tiene estatus de selección colombiana y a nosotros nos toca protegerlo y cuidarlo de lo contrario va a estar con nosotros inscrito ustedes saben que el fútbol colombiano cierra el viernes pero mercados internacionales están cerrando el 31 de agosto vamos a mirar esas alternativas porque normalmente cuando esté seguro que faltando 15 días en agosto 15 esté seguro que nos van a estar haciendo solicitudes que es a su vez la discusión que le hemos hecho a la di mayor que nosotros también podamos cerrar casi que con temas internacionales porque puede que llegue mercados internacionales a sacarnos jugadores obviamente ya casi que es un hecho que la gente que está aquí es algo que ya está comprometida en el proyecto pero estamos digamos en desnivel competitivo con otras con otros mercados tan importantes para Colombia como el europeo por ejemplo buenas tardes presidente gerente me gustaría que habláramos un poco para consolidar el tema de los juegos amistosos internacionales que tiene proyectados Atlético Nacional a futuro de ustedes que se puede conocer oficialmente si tiene ya Nacional algo pactado y oficializado si hemos pensado pues y tenemos ya proyectados dos partidos internacionales en este semestre queremos esos dos partidos porque Nacional pues no está en Copa Libertadores ni en ningún evento ni en la Copa Sudamericana entonces nos apuntamos a dos partidos uno que es con Chivas de Guadalajara ya está ya está oficializado para el 3 de septiembre en New Jersey la hora no la tengo todavía definida y el segundo partido estamos hablando con Palmeiras porque debe ser en fecha FIFA y no ha sido fácil cuadrar esa fecha con Brasil por su por su calendario entonces es una tarea que inclusive hablé con Víctor hace poco de que la otra semana tenemos que tener es definido porque si no lo hacemos este año se nos pierde ese partido entonces ese partido sería en Medellín fecha por definir gerente lo decía usted anteriormente que usted no miente el tema de Mateus dicen en México que que sí que no esta negociación ¿en qué paró? no lo de Mateus se habló en la mañana miembros de la comisión y junta directiva con personas del Club Tigres se está esperando lógicamente ya el el ok definitivo vuelvo y le digo aquí hay que hacer también todo el trámite ellos son clubes muy organizados y de todas maneras estamos mirando mientras que no se cierre pues no se va a oficializar ni por allá ni por acá el tema quedan unos unos pendientes unas conversaciones pendientes que están a nivel de presidencia y de junta y lo que sí hemos o se ha solicitado por parte de la misma presidencia y parte nuestra es que se cierre el día de hoy para el tema de Tigres que digamos es el tema digamos prioritario en ese aspecto es un chico que tiene hoy el mercado abierto no sólo allá sino en otras partes pero sí estamos esperando esa definitiva consideramos que hoy va a ser el día del cierre buenos días y buenas tardes Víctor Mateo Zuribe no está entrenando está entrenando aparte realmente cuál es la situación del jugador y si tiene otra opción si no se da lo de Tigres tiene otra opción de llegar a otro equipo y la y la segunda pregunta es el tema de Camilo Camilo Vargas la idea es que Lillo va a contar con él y si llega la posibilidad del exterior si no continuará durante el torneo a ver empezamos por la primera está haciendo un trabajo aparte el jugador Mateus obviamente ya se toma la decisión por parte de él y por parte nuestra también de que de palabra haga parte de otro proyecto entonces nosotros simplemente hacemos ciertas restricciones a lo que puede hacer hasta que no se firmen documentos ejemplo entrenamientos personalizados entrenamientos físicos entrenamientos que no tengan que ver con el juego con la lucha entre sí para evitar alguna lesión y vuelvo y le digo es algo que la comisión y la junta directiva están definiendo el día de hoy como usted bien lo dice que lo solicitaron dos, tres hasta cuatro equipos entonces digamos que hoy tiene el tema Tigres para concretarlo para definirlo y si no habrán otras posibilidades con el tema de Camilo Vargas como se lo mencionó anteriormente está entrenando con nosotros lo que nosotros le hemos dicho es que tenemos cupos disponibles creo que es un activo muy importante muy importante se habló con René se habló con Fabio que son los preparadores de porteros y dichosos de quedarse con él o sea nosotros tenemos la posibilidad y nos alegra poder contar con porteros de la categoría de Franco de Cristian de Camilo jugadores que en cualquier parte de Colombia todos tres son titulares entonces le digo tenemos la posibilidad obviamente aquí que mirar lo que piensa el jugador hacia donde él está direccionado yo creo que si usted le pregunta hoy cuál es el objetivo prioritario para él obviamente pensar en los títulos que esté con cualquier equipo pero usted es seguro que dentro de las respuestas va a decir quiero estar en el mundial de Rusia y sobre eso tiene que estar actuando entonces digamos esperamos que esas las alternativas y posibilidades que Nacional le facilita y esperemos el mercado hasta el 31 de agosto como como lo llama o como hace para que él esté de lo contrario va a estar con nosotros ¿no? 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 Gracias por ver el video.